Existen los colores del cielo, y en su corazón brilla nuestro santo padrón. Somos ustedes que persiguen la gloria, y la magia comienza al padear el balón. Somos ustedes que persiguen la gloria, y la magia comienza al padear el balón. Somos ustedes que persiguen la gloria, la gloria, y la magia comienza al padear el balón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!